Para mí personalmente y para el club también una temporada histórica, la verdad que no paramos de cosechar títulos y eso hace que haya sido muy especial porque personalmente para mí vengo trabajando mucho para que se vayan dando este tipo de cosas desde que me fui de Argentina y me vine a España a jugar, así que la verdad que es un año que voy a llevar conmigo siempre a todos lados. Bueno, la que más me gusta es cuando ganamos la Copa de la Reina porque era una competencia muy especial por un montón de cosas, por cómo estaba la situación en ese momento, por la pandemia, porque era un torneo que jugábamos en casa, porque teníamos un poco de afición, por la ilusión de las nuevas incorporaciones, por la ilusión de las que ya estábamos, que veníamos trabajando juntas hace muchos años, así que nada, yo creo que esa semi, sobre todo, que fue el partido más duro, es el recuerdo más lindo que tengo de esta temporada. A ver, creo que por una parte sí, porque es cierto que somos ambiciosas y queremos más, somos un equipo muy competitivo donde hay jugadoras con mucha experiencia a nivel de competencia, internacional también, entonces, bueno, yo creo que la cosecha de estos títulos nos hace que la temporada que viene queramos más y que queramos cosas diferentes también, como por ejemplo una liga. Sí, es cierto que el resto de las competencias, bueno, demostramos que se nos dan muy bien esta temporada, pero bueno, yo creo que para la gran mayoría, o por lo menos para las que no tenemos un título de liga, sería la cereza del postre. La verdad que en uno muy bueno, muy maduro, creo que a pesar a veces de las lesiones, las molestias, los dolores y tal, dentro de la pista mi cabeza sabe resolver muchas cosas que antes a lo mejor resolvía solamente con el físico y que ahora por, bueno, por algunas cuestiones, no sé, de eso, de lesiones y tal, o de molestias, de que ya estamos en la última temporada y tal, mi cabeza lo sabe resolver bien y me doy cuenta de eso y hace que no sufra tanto por cosas físicas, así que, que nada, con ganas de seguir mejorando en ese aspecto y bueno, y de aprovechar ahora ya las vacaciones para recuperar la máquina al 100%. Para mí lo más importante de acá y lo que más me hace feliz es la playa y el mar, es un lugar que durante todo el año puedo estar ahí, puedo disfrutar, aunque no haga calor, no haya sol, es un lugar que me da mucha tranquilidad, intento obviamente buscar lugares que sé que no va a haber mucha gente y demás, solamente para escuchar el ruido del mar, que es algo que me hace muy feliz y me da esa sensación de libertad. Porque bueno, Málaga es una ciudad muy grande y que tiene mucha gente, pero bueno, el mar me da, me da esa libertad que necesito. Qué gracias, gracias por esta temporada porque estuvieron, aunque, aunque no podían estar a veces personalmente, y están siempre, aunque juguemos fuera, aunque juguemos lejos, de cualquier forma, con un mensajito de WhatsApp, con un tuit, con una historia de Instagram, nos hacen llegar su amor y que, por favor, sigan estando porque la temporada que viene los necesitamos. Son fuerza para nosotros, son motor, disfrutamos mucho cuando los tenemos cerca, así que lo seguiremos haciendo por ustedes. Gracias. 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 Gracias.